La ciudad de Corrientes estaba en una emergencia realmente de circulación. Nosotros, yo lo decía hoy cuando hicimos la inauguración, en lo que va de más o menos 12 meses, 14 meses a la fecha, hemos intervenido alrededor de 1.300 calles de la ciudad de Corrientes sin el plan de Ripio. Con el plan de Ripio intervenimos 2.000 calles. O sea, 2.000 calles más 1.300 en lo que tiene que ver con pavimentación en sus distintas modalidades, tanto de hormigón como asfalto, y en la repavimentación y la construcción de cordón cuneta. Esto para nosotros es una cosa muy importante porque desde el punto de vista de la circulación, ayuda muchísimo, del escurrimiento de agua también, pero fundamentalmente en las cuestiones sanitarias, por el hecho de que lo que estamos haciendo es adecuando todos los servicios, tanto agua como cloaca, y sacando la zanja, digamos, que era en esta época de pandemia, digamos, donde proliferan los vectores que pueden terminar contagiándonos de algún tipo de enfermedades. Le llevo a otro punto en su área, que es la costanera general San Martín, que necesita y se va a llevar adelante una intervención importante. Ese proyecto se licitó la semana pasada, es un proyecto que se llama Ñandereco, que quiere decir en guaraní nuestra forma de ser. Es un proyecto realmente muy bueno, tiene que ver con la reconstrucción total de la costanera desde el inicio, digamos, o sea, de la zona más o menos del Monumento a la Madre hasta el puente Corriente Chaco, en el que vamos a mejorar todas las veredas, vamos a mejorar todo el mobiliario urbano, se va a actualizar la iluminación para que la iluminación sea de LED. Se van a intervenir los cinco espacios públicos que circundan ahí a la zona de la costanera. O sea, vamos a tener una costanera muy linda, que la idea es que podamos vincularla también con la obra de la Plaza 25 de Mayo, para que se arme todo un circuito turístico que realmente nos ponga muy orgullosos a los correntinos cuando vengan a visitarnos de otros lados. ¿Se va a respetar lo que es el diseño de la costanera? Absolutamente, el diseño y la arborización. Vamos a plantar más árboles inclusive, porque por ahí mucha gente me planteaba el tema de que están preocupados por el tema de los árboles. Vamos a cuidar a las catablas, es parte del patrimonio cultural y... Gracias. 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 Gracias.